En mi blog de notas, escribí un par de cosas Te lo quiero decir, pero lo hice una canción Aún no sabes de mí Espero y que la escuches pa' que sientas lo que yo Por ti yo siento amor Esa carita oh my god Eso me ve lo lento y de fondo mi canción Yo sé que tú eres atreví, que te gusta bailar Tus amigas me dijeron que tienes gatatas Pero eso no importa, yo sé que me vas a elegir Y tú quieres algo serio, lo puedo anotar Quieres un par de rosas, es alguien que confiar Pero si te traiciona, no serás la misma Es que tú eres romántico Veo esa cara y digo wow que fantástico Por esa caderita baby yo me derretí Quédate conmigo Aún no sabes de mí Espero que la escuches pa' que sientas lo que yo Por ti yo siento amor Por ti yo siento amor Esa carita oh my god Eso me ve lo lento y de fondo mi canción Yo sé que tú eres atreví, que te gusta bailar Tus amigas me dijeron que tienes gatatas Pero eso no importa, yo sé que me vas a elegir Y tú quieres algo serio, lo puedo anotar Quieres un par de rosas, es alguien que confiar Pero si te traiciona, no serás la misma No quieres que te rompan el corazón Pero yo tengo esto completa Y para un amor bonito tengo la receta Te tengo la receta Es que tú eres romántico Veo esa cara y digo wow que fantástico Por esa caderita baby yo me derretí Quédate conmigo Es que tú eres romántico Veo esa cara y digo wow que fantástico Por esa caderita baby yo me derretí Quédate conmigo Ya, 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 ya